Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swardanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, cosa de un pasado perdido, acción definitiva ese, y me pilláis galopando, me pilláis galopando, y nos vamos directamente al sur ahora, a Phenomenon, 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 que está justamente aquí abajo, no sé ni coño, está aquí, vale, primero vamos a coger esta hoguerita, vamos a coger un par de objetos más, de acuerdo, porque están en toda la zona, y eso, vamos a Phenomenon. Que será el siguiente sitio, en el último capítulo conseguimos en el aguilar de la muerte conseguir el último, bueno, el objeto imprescindible que es el orbe, ¿púrpura era? Uno de los orbes, no sé exactamente cuál de todos. ¡Oh no, me atacan Terodáctilos! Hemos vuelto al 2300 millones antes de Cristo. Bueno, bueno, petarodones. Vale, antes de nada, joder, lo que quitan a Verónica, vale, antes que nada, voy a explicar más o menos que he hecho con Sword, Sword le he aprendido la habilidad espadazo despiadado, de acuerdo, es como la evolución de tajada mortal, ¿vale? Que quita una putísima exageración, ¿vale? Es inmenso, debemos hacérselo a uno para que lo veáis. Quita una locura, y eso que no está ni en doble potencia, ni se le ha bajado la defensa, bla bla bla, es impresionante. Así que nada, a partir de ahora utilizaremos mucho más ese ataque, ya que tenemos un poco más de PM. Y nada, simplemente eso. ¡Acabo de fin de ver! ¡Socorro! No pasa nada. Que Sword no coja un poco de PM, tampoco importa mucho, nada. Vale. Vale, y Sword como... ¡Eh, eh, eh, Verónica! ¿A ti quién te ha preguntado? ¡Hostia! ¡Qué pequeños pedazos de... ¡Pero! ¡Hostia! Ah, no puedo aprender molinillo salvaje, ¿en serio? Ahora que estoy pensando, no tengo molinillo salvaje. Bueno, no pasa nada. Ah... Bueno, tengo un poco de ganas de... De soltar parney, para estos pedazos de basuras humanas. Ah... Vale. Un cofre con... ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Me siento alagado. Vale. Ah... Vamos a ir... Ahora estos bichos ya los hemos usado contra ellos, que son más duros que un bucho. Vamos a coger un objeto que está por aquí, escondido. Además de todo esto de por aquí. Vale. La historia es... Ah... Hay una minimidad ahí aquí, escondida. Que está bastante, bastante difícil de ver. Ah... Y... 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 Aquí también vamos a encontrar... Unas bestias extrañas, ¿de acuerdo? Unos enemigos raros que aparecen de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Esto. La verdad, muy de vez en cuando. Y si hablamos con esta vaca... Esta vaca nos tiene que decir... Ah... Pasado mañana. Último tiempo, cambié toda leche. Joder. Vale. Se supone... Que para que este enemigo durísimo salga a la luz a relucir. ¿Vale? Debe de... Debe de pasar algo. ¿Vale? Que es que llueva. ¿Vale? ¡Au! Y cuando llueve... Pues realmente aparecerá... Ese enemigo tiene más posibilidades de aparecer. Muy bien. Se supone que es por aquí. Vamos a pegar la... Vuelta. Y vamos a coger... ¡Joder! Que manera de coger ese objeto. El caballo se ha subido encima del cofre. Lo ha destrozado por encima. Y de repente aparece una mini medalla. Muchas gracias. Vale. Ya hemos cogido todo más o menos lo que se puede coger por aquí. Hay un par de objetos. Aquí, por ejemplo. Que es un objeto alquimizable que ya teníamos. Además, otra cosa muy importante. La espada de Jade, por ejemplo. Y el objeto alquimizable que es vara de rayo también. Se tiene que utilizar Electrum. Que es un objeto que no tenemos por ahora. Y solo se puede conseguir de ese enemigo. Vale. Vamos a descansar hasta mañana. A ver si hay suerte y llueve. ¡Llueve! ¡No! Vale. Mañana a primera hora se esperan lluvias. Perfecto. Perfecto. Bueno. Hay una especie de reto. Que creo que se va a ver con todas las vacas. ¿Vale? Para que te digan el... El Voice Deers. Vamos a descansar. Y hasta la mañanita. Aquí se supone que tiene que... Tiene que caer un chaparrón. Y efectivamente no cae. ¿Por qué? ¡Ah! Es... Hasta la Manefer. ¡Coño! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Es hora de la Manefer? No, ¿verdad? Pero y ahora... Y ahora no llueve, tío. ¡Ugh! Bueno, en fin. Vamos a pasar. ¿Vale? Y... Como tenemos que hacer esta misión aquí. Que es una misión muy parecida. Que tenemos que... Que matar a unos enemigos extraños. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a entrar a Zenomnon. Y vamos a saber exactamente... Ah, que se cuecen este puto sigue de mierda. Porque se cuecen cosas. ¡Bam! ¡Bam! Es el mercado de mi puto pueblo. ¡Bam! 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 Y ahora lo vamos a poder ver esta casa. Esta casa es una de esta historia especial. La familia que le inflamó la historia de la historia... De hecho, a veces nos lanzamos como Aburre, nosotras a esto, y vinimos para abajo y elevamos a la casa. ¿Qué es eso, Mallorca? ¿Cómo se llama Mallorca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que... ¡Pero, ¿verdad? ¿Has visto algo en este lugar? ¡Oh, oh, oh! ¡Es cierto! Como dije, ¿qué es lo que yo dije? Hoy también, hay personas que están en la calle. Si, no hay algo que sepa de nuevo. ¡Vamos! 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 Si queremos ir con ellos, tenemos que subir las escaleras del centro del pueblo e ir a otro lado de la colina. Para serte sincera, estoy deseando marcharme de aquí. No soporto que la gente intente venderme cosas. ¡A mi tabaco! ¡Coca! ¿Dónde hay cocaína? ¿Usted, señor, vende cocaína? ¿Has visto farolillos? Son bonitos. A mí me encantan. Para mí son lo más importante. Mi visión de la vida es mantenerlos encendidos. Farolillos son símbolo de Phenomenon. Turistas vienen a verlos mucho. Muchos, muchos turistas. Todo el mundo dice que son muy bonitos. Pero algunos farolillos ya tienen muchos años. ¡Ah! Son los farolillos de arriba. Vale, están muy viejos y desgastados. Quería arreglarlos, pero se me ha acabado el paño impermeable. Sin paño impermeable no puedo hacer nada y no puedo conseguir más. La única manera de obtenerla es cazando a monstruos llamados Sombrillas Siniestras. Pero son fuertes, muy fuertes. Demasiado fuertes para mí. En cambio, tú pareces fuerte y valiente. Sí, señor. Dime, ¿serías tan amable de ir a conseguir el paño impermeable que necesito para preparar los farolillos? Y nos da 10 minerales de plata que son basura, ¿vale? Vale. Pero solo los días de lluvia, como veis. Era el enemigo que estaba esperando luchar. Y hay un enemigo que no son los farolillos, que son un ultra farolillo que nos da el objeto Electrum. Vale, pues un momento. ¿Por qué cojones? ¿En serio? ¿No tengo 7 puntos para molinillo salvaje? ¡Joder! Nos ha jodido el espadazo despiadado. Vale. Pues... ¿Sabes qué? Formación... Y voy a poner un poco de ropa, ¿no? Voy a poner un poquito de ropa. Y... Bueno. A partir de ahora... Sí, amigos. Voy a deciros una cosa muy importante. A partir de ahora podremos, ahora que estamos en 30 más o menos, podremos adquirir la habilidad, una de las habilidades más poderosas del juego. Que es la habilidad de Eric. Vale. Vamos a hacerlo ya. Y voy a deciros exactamente por qué me parece la mejor habilidad del juego. Y Eric me parece el mejor personaje del juego. Vale. Vamos aquí. Vamos a hablar con la chica esta de la iglesia. El hombre de la iglesia. Creía que se tenía que hablar con la chica. Vale. Y ahora... Creo que es posible... La astucia... Tendría que desaprender unos... Estaríamos ahí, ahí. Creo que aún no se puede. Vale. Pero bueno. Me parece que aún no se puede. Pero bueno. Tendremos que aprender una habilidad tochísima, ¿vale? Dentro de poco. Que es... Que es una habilidad que triplica el ataque de Eric durante un golpe. Y lo hace directamente impresionante. Demoledora más no poder. Muy bien. Pues... Cuando lo podamos hacer, os diré exactamente la build de... La mejor build de Eric. Toma. Arsenal Draconiano. Y ahora podemos hacer varitas y latigos de Wyvern. Vale. En siguientes capítulos los haremos. Porque las varitas... Aunque las varitas son bastante buenas. Vamos a intentar hacer una. Vamos a ver si esta varita de Wyvern no la podemos hacer. Así mejoramos un poco la magia de Verónica. Vale. Muy bien. La verdad es que llegamos bastante bien. Joder con los críticos debajo, macho. Vale. A partir de aquí... Uh, sexy. Vale. A partir de aquí vamos a hacer apalos fulgurantes. No ha habido suerte. En serio. Vale. Yo creo que es un Perfe. La otra está prácticamente en medio. Vamos. Vale. Ha sido un Perfe. Tenemos una muy buena arma a partir de ahora. Que es una varita de Quipper, ¿no? Y vamos a ponerse la Verónica. Para que quede un poco más de... Un poco más de vida, ¿no? Vale. Ah... Oño. No se le puede poner a Verónica. ¿Por? Ah, que es una varita. Es una de estas. Me cago en mi puta existencia. Creí que no era una varita, tío. Bueno. Ponte esto. Vale. Pues no pasa nada. Seguramente se pueda comprar aquí algo relativamente bueno. Ah... Báculo de luz. Báculo de luz no es bueno. Joder, tío. Vale. Bueno, de todas maneras... Comprad una de cada... No. Es que no vale ni la pena comprarlo, eh. Ya tenemos todos los objetos prácticamente necesarios. En último... Bueno. A partir de cierto punto... Voy a intentar... Comprar cosas, entre comillas... Que sean beneficiosas para nosotros. Vale. El vestido para matar es mucho mejor para... Para Jade. Pero... Como digo... Tengo... Jade el uniforme de la academia. Y... Verónica también. A ver si hay suerte. Y nos sueltan objetos... Chungos. Así que nada. Vamos a hacer la misión, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Ir... Con... Sword... Y... Vamos a ir... Aquí. Deschamps campamento sube. Vamos a hablar con la vaca. Y cuando nos diga exactamente cuándo va a llover... Pues... Aparecerán esos enemigos tan... Tan chungos. Vale. Paquita, paquita. Quiero verte la colita. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí detrás. Vale, a ver si hay suerte. Hola. Vale. Parece que última hora de la tarde se esperan UPS por aquí. Vale, perfecto. Última hora de la tarde. Última hora de la tarde. Última hora de la tarde. Vale. Vale, pues... Vamos a ver si podemos portar. Y podemos realizar ya la puta misión, coño. Pararán, 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 pararán. Vale. Vale. A... Descansar hasta el atardecer. Por favor, por favor, por favor. Que lleve un poquito, porfa. Ya, claro. Pero es que... Aquí están. Vale. Estos son los enemigos. Vamos a petarles la puta cabeza. Vale. Y son las sombrillas siniestras. Cuando las matemos, pues... Uy, mierda. Me he hecho el crítico. No quería, pero bueno. Has fenecido. Muy bien. No pasa nada. ¿El ataque me ocita menos cuando está en la lluvia? Creo que no, ¿no? Creo que me he flipado ahí, ¿no? Bueno. Con Rob tenemos mini rayo. Que no está mal. Pero... La verdad es que... Hasta que no prenda rayo, que es un ataque muchísimo mejor. No, no vale la pena realmente. Vale. Pues ya tenemos el objeto, ¿vale? Es un paño impermeable. All right. Y... Vamos a ver. Vamos a ver si luchando un par de veces contra estos bichos nos puede salir el bicho gordo. Va a ser complicado, ¿eh? No, no es fácil. Desde luego. Ah, no. Vamos. Vamos para que nos complique esta p*** mi gordo. Vale. Vaya grudicazo. Pues se ha llevado el Rob, tú. En todo el... En todo el boquino. Venga, a ver, tú. Vale. La verdad es que tarda bastante. Pero bueno, como digo, estos enemigos son los enemigos tocho Y seguramente en el siguiente capítulo intentaré a ver si puedo pillar uno de estos, ¿vale? Cuando pille uno de estos iniciaré vídeo y ya está, para enseñároslo Y Rob, macho, para ser un puto mago eres un poco mierda, ¿no? Eres un poco basurita, basurita 30, con hare Vale, seguramente puede aprender allá algo Vale, vamos a aprender un poquito más de fuerza, ¿vale? Es súper importante y a partir de ahora llevamos a salto relámpago Oh, agilidad, 30 de agilidad, es una locura, así que yo iría de agilidad Y aquí en Manporros tiene un ataque muy bueno, que ataca hasta 8 veces, creo recordar Sin, bueno, sin nada, vamos Vamos a ver si está la última, ¿vale? Os lo prometo Venga, suelta ¡Vamos! Este es el enemigo, ¿vale? Es una especie de sombrilla súper dura, ¿vale? Es durísima Os recomendaría encarecidamente que os chetarais Porque este enemigo es bastante bestia Vale, a ver si refiere fiebre del oro para matar a la otra lo antes posible Como veis, quita mucha vida y ataca doble Lo que vamos a hacer es bajarle la defensa a cero Hemos fallado, por supuesto Vamos a intentar bajar la defensa a cero Vale, ahora sí Y... Podremos intentar confusión Vamos a ver No Vale, no me haces arrojo, por favor ¡Hostia! ¿Qué hablas, Multimuerte? Joder, estoy jodido Menos mal que tengo la habilidad tan zapagosa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Me han tirado a todos? ¿Otra vez? Es imposible Esto es una locura Vale, ¿puedo cargármelo con Multimvestida? ¿O estoy jodidísimo? Como veis, este enemigo no es moco de pavo Bueno, este no puede hacer multicuraciones Bueno, Verónica Te culo a ti, pero... Pero Rob creo que se ha muerto Exacto Venga, muere, por favor ¡Ay, no! Me equivoco Vale ¿Takegneo morirá? ¡Joder! Vale Podría hacer una fiebre del oro más Pero así ya está muerto Vale, voy a hacer Multimvestida por última vez A ver si suelta y nos suelta el paraguas Que es complicadísimo Pero bueno, un objeto... No, solo me han soltado uno Que es Bola Trueno Vale, con Bola Trueno Vale, ya podremos hacer En, 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 en... En varitas No En varitas No En varas Es esto, ¿no? Es Báculo de Luz Como veis necesitamos una Bola Trueno Y esta Bola Trueno no podemos... No podemos comprarla, ¿vale? Simplemente tenemos que conseguirla de este enemigo Y... Vamos a hacer Sofno Incendiario Para no cagarla Vale Y lo hagamos fácil Bien, perfecto Vamos a pegar doble a este Con dos dobles Buah, perfecto Con un fulgurante... Buah Bueno Es perfecto, es perfecto No pasa nada Muy bien Y tenemos este objeto Que es muy bueno Que es seguramente El mejor Báculo Que podéis conseguir hasta ahora Pam, 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 pam Este es un capítulo Un poco de relleno realmente Porque vamos a necesitar Dos capítulos En Phenomenon Y os estoy enseñando Más que nada La zona Y lo que podéis conseguir Bueno Ya tenemos este Báculo de Luz ¿Qué cojones? Ah Ya tenía un Báculo de Luz ¿Eh? Pues al parecer Yo tenía un Báculo de Luz Ser Me parece rarísimo ¿Por qué tiene un Báculo de Luz tan roto? Ah No Ah sí Creo que es uno Que consiguió Bueno Voy a transportarme Creo que es el que consiguió En Puerto Valor Creo Sí Creo que sí Vale Pues a partir de ahora Vamos a continuar la aventura ¿Vale? Tenemos que conseguir Aún Por aquí Un par de objetos Bastante guapos Vale Y seguidme Ya hemos pillado La alquimia Del Wiverno Vamos a darle A este hombre El objeto Farolillo Se ganan en pedazos Pronto por favor Date prisa Entregarle Muy bien Sí Exactamente Es todo lo que necesitaba Gracias Muchas Muchas gracias Dentro de poco Farolillos de Phenomenon Alucinar Una otra vez Vale Dame los 10 milimerales De plata Que son basura Y nada más Hay que dedicarles Tiempo de atención Si no Podrían apagarse Que sí Que son farolillos De mierda Que no eres No vas a curar A nadie Con un puto Farolillo Pues nada Ya hemos hecho Una misión Secundaria Aquí ¿Vale? Que es la única Que hay Por ahora Vale Y ahora vamos Para arriba Vamos a coger Un objeto Que está justamente Detrás de estas escaleras Hay que subir Bastante Hay que ir Por aquí Dar la vuelta Y coger esto Que es una Mini medalla Es uno de estos Objetos Imperdibles Por favor No lo perdáis Vale Y simplemente Hay otro objeto Por aquí Por el lado Que son Que es importante Podemos bajar Por aquí No se puede Entrar en esta Casa Vale Pues vamos A dar la vuelta Por aquí Por aquí Arriba Vale Vamos a bajar Por aquí Ah Por aquí Y Ah no Estas ¿Es bajo? Creo que es bajo Por aquí Por aquí no es Pero bueno Dentro de poco Tendremos que ir ahí Coño Que ha pasado Ah que se ha hecho de noche Bueno Vamos a visitar el mural de noche Que será más sexy Vamos a ver La horra guarra Vamos a ir a ver Como en el cine Vamos a ver Como coño Como coño Como coño Voy ahí Estoy volviendo loco Como voy a esto Aquí así Oh Vale Pues dando la vuelta Entonces Muy bien Pues dando la vuelta Hay un cofre pequeñito Aquí Que nos dan Medallas de perfeccionista Ah Perlas De perfeccionista Ahora ya no son nada En el otro mundo Pero bueno Más que nada Pues podéis obtenerlas Y ahora sí Hemos cogido Todos los objetos Importantes De esta zona Por lo tanto Vamos a continuar Arroba Dios Arroba Vamos a ir arriba De todo A ver que se cuese Por fenomenon 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 Vale ¡Papá! 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 Muchas veces Pasas patadas Por favor Así sabía De mi A ver A ver A ver ¿Qué? ¡Mil! ¿Me lo digo? ¡Mil! Aquí están en contacto con papá y mamá. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Puede! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V�ámonos amigos! ¡Vamos a buscar a los papás, mamá, y yo no puedo investigar la escena de estudios! ¡Voy a buscar! ¡Ah! ¡Que vayad! ¡Voy a buscar! Subir escaleras te mata. Eres a Herculeo. Vale. Oh, qué guapo. Vale. Aquí hay un cofre que no podemos abrir. Y aquí dentro vamos a coger un objeto alquimizable. Pero no de dentro. Tenemos que ir por la izquierda o por la derecha. Lo que ustedes quieran. Ahí te estás. Habrá un cofre seguido. Oh, con alquimia. Hay un puto pavo ahí mirándome. Vale. Rateros con esmero. Fabricar filos de sangre, rompeespadas y turbantes de ladrón. Guantes de magnate y guantes fúnebres. Con los guantes de magnate, con dos con eric, podremos robar mucho más. Vale. Y los guantes fúnebres creo que dan un poco de defensa oscura, si mal no recuerdo. Dan un poco de pericia. 25. Bueno, algo de pericia. Y como veis, 15% de defensa contra oscuridad. Esto ya lo tenemos con Jess. Con Jessica. Sí. Y he dicho Jessica, no sé por qué. Me he pasado a Dragon Quest VIII. Con Jade. Vale. Y tenemos aquí este objeto que tiene un 12% de matar instantáneamente. Este filo de sangre es el más poderoso de este estilo de matar instantáneamente. Si lleváis dos, uno en cada mano, os tenéis un 12% por golpe. No es tan bueno de todas maneras. Es un poco mierda. Pero bueno, podéis cogerlo cuando salga de los huevos, ¿vale? Y nada. Aquí podéis hacer lo que os salga de los huevos, ¿vale? Yo lo haré fuera de cámara porque son objetos que no me interesan del todo. Ya que no vamos a enfrentarnos contra enemigos muy poderosos. A partir de ahora contra jefes o algo por el estilo. Que utilicen habilidades oscuras o algo. Por lo tanto, vamos a ver si están aquí sus padres. ¡Lo has encontrado! No, 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 no. Lo has encontrado. Hola, ¿te ha llegado también? ¿Esto es grande? ¿Esto es grande? ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Pienso que él tiene un gran peligro de peligro. Pero... ¿Esto es una hija de ahí? ¡Hm! De ahí en el lugar hay傷, pero... ¿Eso es lo que pasa? Se ve como una llave, pero... ¿Eso es la llave? ¿Eso es una llave de magia? ¿Eso es lo que pasa? ¡Veronica! ¡Puedes bailar una cara! ¡No me lo he dicho! ¡Pero no lo he dicho! ¡Hum! ¡¿Y tú mismo desde hace tiempo?! ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! 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 ¡Opera! ¡Ah! 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 ¡Oh, mierda! ¡Hoo, esto es un marcado, conocido con alemanes! ¡Ni! ¡Hay algo de alemanes para ver una llave de magia! ¡Y así, este pobre de azoté también, de verdad! ¡Ni! ¡Ey! ¿Qué es vosotros? ¿A quién te ha visto que yo? Pelo pincho ¿Cómo sabe que soy pelo pincho cuando llevo el turbante? ¿Son engrish? ¿Son gente que abra engrish? Creo que es un buen amigo. ¿Qué pasa? ¿Quién estaría hablando de algo que me ha dicho? Tienes haber ido a encontrar tu padre. Siguiente que él está buscando. ¡Oh, no! ¡El hombre está bien! ¡Hoy a irme a la casa! ¡Hoy! ¡Oh, no! ¡Mir! ¡No hay que recuperarse! ¡¿Tienes que...? ¿Hoy a irme a la familia de tu padre? Mero también está bien, y... estilo a Phenomenon. ¡Hijo de puta! Ahora tengo que subir todas las escaleras. Pero, ¿qué importa si ahora en este juego no te vas fuera, sino que te quedas dentro del mapa? Dios mío, sí que son escaleras. Bueno, pues parece que la niña la ha perdido observando. Vaya crack. Siendo un trilero y un payaso, no entiendo por qué... Pero payaso en buen estilo, sino payaso que ayuda a los niños, que es gracioso, que hace mal pares. No un cabrón, no un tonto, no un sinvergüenza, no un palito. Tío, de verdad, ¿dónde coño puede haber una niña? ¡Uy! ¿Y este pavo? Ya me va a vender algo. Que no quiero nada, que no quiero coca, que ya le he comprado al mejor postor, hombre. ¿De acuerdo? Bueno, ya traímos a todos, pero no hemos visto. ¿Has visto este pueblo en los que buscamos a buscar a alguien? ¿Tienes algo que te conoces? Sí, lo sé. Es una mi hija. Ya está, ¿se据iste una chica en la jardín? Si vas a ir a esa una, si vas a ir a la guerra, si vas a ir a la comida, si vas a ir a la gente, si vas a encontrar. ¡Ahora! ¡Eso es gratis! Si te lo he hecho, si te lo he hecho, ¡y tuve la posada de la casa! ¡Vamos a poder dar una posada de la casa! ¡Esto es una gran parte! ¡Eso es gratis! ¡Es gratis! ¡Vamos a poder ir a la casa de tu casa! ¡Si te lo he hecho, por favor! ¡Muévanse! Mira, aquí hay objetos de mierda. Mira, por esto, por una puta hierba paliativa, que cuesta 300 monedas, ¿de acuerdo? Para alquimizar, no voy a recorrer 15 o 20 minutos del pueblo. Vale, la cosa es, este objeto es importante, ¿vale? Es un simiente de magia, y esta mujer es importante, porque te va a hacer un puff puff en toda la cara, de manera privada. Vale, allá vamos, puff puff puff. ¡Util! ¡En toda la cara! ¡Ay, Dios! Su encanto aumenta en 5. ¿Cómo no me va a aumentar el encanto? ¿Qué piensas de mi talento para el maquillaje? Coño, quería que tenía la cara pintada por algún momento. Pero bueno, me ha subido el encanto. Ha valido la pena. Ahora estoy puff puff peado. Vale, vamos a mimir. ¿Usted es el que me hace mimir o es arriba? Es usted, ¿no? ¿Es usted la señora? Alguien me acaba de hablar, pero... ¡Ay, madre! Aquí no hay nadie. ¡Mantado por el culo! Vale, qué incómodo todo, dicen. Mi esposo me ha hablado de ti. ¿Vas a pasar aquí anoche? Esta noche, ¿no? Se ha perdido la niña. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Que mi marido ha dicho qué? ¿Que lo sé todo? ¡Ay, madre! En cuanto a tener clientes, no sabe qué decir este hombre. Normalmente decepcionate, pero no sé nada de esa niña que estás buscando. No te enfades, por favor. Te dejaré pasar la noche gratis. Bueno, vale. Déjame descansar por lo menos. La niña me da igual, realmente. Yo solo quiero una cama gratis. Que tengas un buen día, por cierto. Conocer a un hombre llamado Brassus. Se aloja aquí también. Pero anoche no volvió. Tenía mucho interés para ver en murales, pero... Que con prisas no se hiciera daño. Por favor, tened mucho cuidado. ¡Ah! La historia de Brassus. Bueno, nada. Tú eres un capullo, ¿no? Aquí siempre serás bienvenido. ¿Niguita perdida? Ah, sí. Lo siento, pero no sé nada. Mi esposa puede ayudarte. Joder. Normalmente aparecen en todos los últimos sitios donde los viste. Bueno, pues vamos arriba. A ver si es verdad. Tío, estoy haciendo mil vueltas para ir de mural a posada, de posada a bar. De bar a mural y de mural a bar otra vez. Me voy a reventar el riñón a whisky. Joder, de verdad, tío. Las escaleras que se tienen que meter la gente para ir a ver un mural de mierda. Hombre, la niña extraña, rara, asquerosa. Qué careto que tiene, tío. Bueno, en fin. Ya sabrá ello, ¿no? Vale. Pues simplemente es eso. Vamos otra vez al mural, a ver si podemos investigar algo. A ver si sabemos algo de ese tal Brassus. Que también ha desaparecido como la niña extra. Es raro. Nos metemos otra vez. Hola, buenos días. Hay que decirle buenos días al mural, tío. Si no, no hay que ser imbécil. No hay nadie. No hay nadie. ¿Había de aquí, Mel-chan, no se ha ido a la parte de la derecha? Que estaba arriba. ¿De dónde fue? Que no, que estaba arriba. Hmm... 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 ¡Ni, no, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¡Ven, mira! ¿Ven, mira! ¿Ven, mira! ¿No lo haces, Ko? ¡No! Es una cosa extraña, pero... ¡Venga! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡Es un poco malo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es un poco malo! Los dioses han puesto un tanto revoltosos, ¿no? En serio. ¡No! 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 Pues al parecer el mural es algo... ¡Joder! Es un teletransportador para otro multiverso. ¡Joder! ¡Vaya multiverso más raro! Todos somos antorchas con llamas azules. ¿Qué es este lugar tan奇妙? No es un lugar de sueño, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es una cosa extraña? ¿Es una cosa extraña? ¡Oh! ¡No! 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 Si... Quizás... Mel-chan también se ha llevado a este lugar, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡No! Ok. Vale, pues... Vamos a ver qué ocurre aquí, ¿vale? Se llama el otro lado este sitio. Y hay zombies. ¡Ehh! Vale, estos zombies son un poco asquerosos, pero muchas veces no pueden moverse, ¿vale? Tienen un montón de vida, eso sí. Pues pueden llevar a tener 300 de vida. Muerte por Bong. Bueno, pero con estas habilidades, realmente con la habilidad de Fiebre del Oro, aunque perdamos unos cuantos cuartos, hace que esto sea bastante más rápido, ¿no? ¡Otra vez! ¡No me gusta! 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 ¡Ey! ¡What tal de eso?! ¿Que? ¿Quieres? ¿La cosa que no se ve? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿De dónde está? ¿Quieres? ¿Esa? ¿Esa? ¿Exploramiento? ¡E... ¡Ena! ¡Huele movido! ¡¿¡Copo!! No,ホ—es un mundillo. ¿Ve-hue...? He hecho 7 puntos. ¡C-c-c-c... Especialmente tú. Tú eres qué... Tú eres el dromedario. Se fundó el tronco y la belleza venían a que estas leyes... ...están solo para que la quemen se muestran. ¡¿H-h-h-hielo?! ¿Te lo han visto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Me estoy disfrutando! ¡Vamos! No voy a ir. ¡Me... No hay un problema. ¡Hace pronto a Melcham! Diablo Dabosidades Hombre más raro Vale Vamos a hacer Tornado Que es una que quita bastante vida Realmente también Pero he visto que Tornado Saca vida Pero saca vida aleatoria Uno saca 50, otros 100 Agua mágica Worth Parece un demonio Hola demonio Hostia Te vas a escapar, ¿verdad? No se ha escapado Anda Ah, es verdad Aquí Aquí había este tipo de enemigos Mierda Puedo hacerle Bueno, claro Puedo hacerle la lanza esta De Jade Puedo hacerle acelerar A Jade A ver si tenemos una doble Oportunidad de que ataque antes Si falla este gol No, le he hecho el malo Ah no, pero no tengo el normal Claro, no tengo el bueno Pierda No sabía que estaban este tipo de enemigos Pero ya os di una Una manera de conseguir matar este tipo de enemigos Mucho más rápido Así que no os preocupéis Es una pena Estoy intentando pensar Pero Da igual realmente Ya estamos a nivel suficiente Vamos a hacer Ataque y neo a este bicho Y ya está Vale Ah Voy a ver si puedo hacer Ah Ah Nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Voy a hacer sueño A ver si Bien Así no me Nah He dicho voy a hacer sueño Así El otro enemigo no hace muerte O no intenta matarme los otros Bueno Pero si Aquí hay enemigos Metálicos Vale Cacho de trozo De pedazo De puto Cobrazo De flipas Let's go Somos ricos Ah Es un cojo Caníbal coloso Ah 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 Vale Este enemigo es bastante poderoso Vale Llevan mucho cuidado Y lo que voy a hacer Es Ah Voy a hacer Lanzarle un suelo A ver si hay suerte Vale Voy a lanzarle Un sueño A ver si hay suerte Bueno Una mini doble potencia Joder Aquí tiene bastante más vida Y otro sueño A ver si hay suerte O Confusión Vamos a ver si Me puede confundir Tampoco Este bicho puede hacer Ataques críticos Poderosísimos Hay que llevar Muchísimo cuidado con él Vale Una fibra del oro Lo debería matar Pero pasa Debería Cambiarme A Voy a cambiarme Sword Y Y Y Y Y Hacer el mini doble potencia Sword Para que veáis lo que quita Su habilidad Voy a bajarle la defensa No Vale No puedo recuperarlo Por desgracia Voy a hacer un poco Yo que sé De Una fogosa Para curar a la servando Y Mira Espadacio Dispilado Es increíble Este ataque Es una Puta locura Literalmente Mentea Voces Mentea Literalmente Voces Vale Y antes que nada Tenemos una Una simiente De Ah no Es verdad No nos ha dado Una simiente De De Destreza Yo creía que Podríamos conseguir Aquí una simiente De destreza Bueno no pasa nada Colgante mariposa Ya teníamos uno La misión De una de las misiones Donor Enurense Joder macho Estas escaleras Que son para el gigante Ah vale Será para ese Porque se está Flexeando Vale Pues vamos a mantener A suerte Porque le vamos a meter Una hostia A este tío Con la mano abida Porque no se ha visto En otro Sansonio Sansonio no sé Pero muerto No sé Que va a estar hermano Madre mía Dos críticos O está muerto Madre mía Dos críticos Ha lanzado Jess Vaya crack Vale Y estos son los enemigos Que podéis encontraros aquí Bueno Que os contáis hermanitos Por eso no hay que tener plantas en casa He de votar a ciudadanos Uy que ricos A mi no me toques con esos tentáculos que yo haya visto pelis de estas anime Veo Ou deber Encontrarme A la vez Por qué Tela Sí, vamos a ir a la nada. Muy bien, Eric. Usted es un ser pensante. ¿Es por aquí? Sí. Eric, desde luego, piensa. Es un ser pensante, de verdad. ¿Cuño? ¿Esto? Suena en lápida. Lápida en forma de pene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, pues... ¿Cómo se ha encontrado este hígado? ¿Qué es esto? Y no me lo he dicho. ¿¡Ah! ¿¡Mero! 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 Es decir, ¿me han sido mal en una espada de malas? ¡Mira! ¡Ahora! ¡Suscríbete a aquí! Oh, puede, puede No, tentáculos, mi peor pasadilla ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete! No sepa que no te lo he creído. No sepa que la gente se vende. ¡Oh, nada! ¡Ah, no! ¡No! 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 Si, eso es lo que vamos a hacer Pero el próximo capítulo Espero que os haya gustado este de la live A ver si os suscribíos Y nos veremos en siguientes capítulos A ver qué pasa aquí en Phenomnon Hasta la próxima